¡Dámenos ahí! Vamos a poner un tema que se llama Atrevida para todas las mujeres Nos pidieron el tema de inocentes, pero ahora viene el tema de Atrevida Impresionante, sonido Fania 97 Después de ese tema viene una bachata bonita, buenas noches Impresionante, sonido Fania 97 Es el grupo que ustedes conocen Son de Fuebla Y de Fuebla ¡Diñagüenza! ¡Fania! ¡97! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Siempre! 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 ¡Animos señores! ¡Fania! ¡No se ve con un clic! ¡Miren nada más! ¡Musiquitas! ¡No se ve con un clic! ¡Siempre! 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 Que nos acompañan, Flaco Laboe, Samas, Datar, Campeche, Siempre Pania, Pará, Toda la Biotis Manía, Pania Y dice, impresionante, sonido Pania 97, es el grupo son de Puebla, impresionante Con el sonido, cerquita, cerquita, con la Pania, Buenas noches Pania, 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 Pania Para su chamego de pancita, cerquita, sonido satélite, que nos acompañan, chuparán, en el famoso Puebla, Montemelo Borrón Impresionante, dice, al estar, para el famoso Felipe, como siempre con la Pania ¡Savant! Y llegó esta voz Para el verdugo solidero recargado Aquí en la transmisión Siempre, pero siempre Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y el famoso Zigriki pa, Zigriki pa Dice Zabado Paña, paña, paña Noventa y siete Inicia Paña, noventa y siete Paña Esta noche Paña noventa y siete Para la banda de Chonaca Siempre, paña Impresionante Porque soy de Boquerón Donde aquí para estar De corazón con la paña San Vicente es del sabor Que nos acompaña Para sus señores padres De la hermosa Melanie Su bautizo Y su presentación Mañana veintisiete Inicia Impresionante Para todas las mujeres atrevidas Paña noventa y siete Para el de Chonaca Para el de Chonaca Para el de Chonaca El famoso El famoso Ediciones Buenas noches Buenas noches Paña 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 Noventa y noventa y siete Agoniza se va La hermosa Lupita Santa Inés Aguatipa Se ve con la paña La mancha La mancha Pero Impresionante Sonido Fania Sonido Fania noventa y siete Gracias